El momento ha llegado, es ahora o nunca. En la feria titular de Santa Cruz Naranjo, la máxima autoridad municipal, José Nito Lechuga, te trae a Rodeo Y C Company. En el más espectacular show de Rodeo Profesional. Y en la música, con código 502. Domingo 4 de mayo, Salón Municipal de Santa Cruz Naranjo, 6 de la tarde. Admisión general, 50 quetzales. Rodeo Y C Company, somos los toros del rodeo. Un abrazo para ustedes, buen ambiente.